Ahora vamos a apuntar, se rinque de poderos, se muestran las iglesias para apagar el fuego. Ahora vamos a apuntar, se rinque de poderos, se muestran las iglesias para apagar el fuego. Y no nos apagará, y no nos apagará, y no nos apagará, porque el fuego es el lugar. ¡Sí!